Hey que tal amigos, yo soy Juli y en esta ocasión les traigo 6 videos sobre fallos en la realidad. Y antes de iniciar este gran video te invito a que me apoyes suscribiéndote a mi canal, regalándome un like y activando la campanita para que te avisen cuando subo un nuevo video para ti. Video número 1 Vemos que un vehículo se estrella contra algo invisible. No logramos ver con qué impacta este vehículo. Y es que estamos hablando sobre fallos en la realidad. Vemos en varias ocasiones que no hay nada. Es increíble. Número 2 Aquí vemos a un joven que va a entrenar al gimnasio, pero hay actividad paranormal por lo que logramos ver, captar. Se le ha caído también algo al lado y este hombre ya es usado, coge su maleta, pero es agarrado por algo que no se ve. Estas son las cámaras de un gimnasio. Este joven sale corriendo y deja todas sus pertenencias atrás. Al pasar por este susto tan grande. Este es otro video, pero es algo más paranormal. Número 3 En esta ocasión vemos un fallo en la realidad. Vemos a este periodista totalmente quieto, como con un fallo. Los demás están hablando, pero él sigue allí inmóvil. Dicen que este es un video sobre fallo en la realidad. Enténete. Es increíble como logran captar esas imágenes. Número 4 Aquí vemos a una joven montando patineta, pero ocurre algo muy extraño y es que la patineta queda totalmente estancada. No sabemos qué sucede allí. Es un fallo de la realidad. Número 5 Aquí vemos a un joven que empieza a grabar a un hombre que está en un automóvil al frente de él. Pero capta que en su espejo está sucediendo algo diferente a lo que está haciendo el hombre. No tiene los mismos gestos ni movimientos. Será otro fallo de la realidad. Número 6 Pongan mucho cuidado a este video. Este hombre va con su carpeta roja caminando tranquilamente pero de un momento a otro sucede algo muy extraño. ¿Y será un fallo de la realidad? Vemos que cuando pasa el automóvil la carpeta cambia a color verde. Déjame en los comentarios si te han gustado estos videos. Bueno, y estos fueron 6 videos sobre fallos en la realidad. Y si te ha gustado este video te invito a que te suscribas a mi canal. Aquí te dejo mis redes sociales para que me sigas también. Yo soy Juli. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!